Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Arquitectura en Primer Plano. Un canal pensado para vos que te gusta la arquitectura, el diseño y la construcción. En nuestra sección de eco la tenemos a nuestra decoradora Flor de un ranchito. Ya saben que a Flor le gusta poder restaurar los muebles, materiales que tenemos en desuso para poder reutilizarlos. Entonces en esta oportunidad nos va a mostrar cómo restauró, recicló un mueble antiguo para transformarlo en un escritorio. Vamos a compartir esta nota. Hola, soy Florencia Morales, decoradora de interiores, dueña de un ranchito fabricado de objetos. Y bienvenidos a la sección de eco de Arquitectura en Primer Plano. Como Caro ya nos había contado, vamos a restaurar un mueble, un escritorio, para que los chicos en esta época que empiezan las clases puedan tener un sector destinado simplemente para este uso que es el estudio. Este mueble que tenemos acá es un mueble que yo encontré tirados. Lo único que servía de toda esta estructura eran las patas porque eran muy firmes. Entonces me los llevé al taller y lo que hice fue lijarlo completamente. Primero con la amoladora, con un disco para devastar, y después con la lijadora para que quede todo bien prolijo y que no se note ninguna marca ni que quede todo realmente liso. ¿Por qué? Porque noté que esta madera es una madera común, pero tiene un color, porque está teñido por un barniz que tenía ya esta mesa, que le da un tono muy lindo, da la sensación de una madera antigua. Entonces vamos a tratar de conservar todo este frente y los laterales de ese tono. Y acá está encintado porque lo que vamos a hacer es pintarle la parte de las patas con una pintura a la tiza. Después lo vamos a proteger porque cuando lavamos los pisos o estamos limpiando, esta es la parte que más suele ensuciarse. Y el resto vamos a dejarlo en la madera natural. La tapa que estaba muy gastada, tenía esa madera enchapada que estaba rota y vieja, la retiramos y acá abajo no tenía absolutamente nada. Entonces me pareció bueno aprovechar y utilizar estos recortes de esta madera que es prensada, que si bien no tiene un estilo similar a esto que es madera lavada, vamos a tratar de hacer que todo con el color quede unificado y pueda utilizarse dentro de cualquier estilo decorativo que tengamos en nuestro hogar y que vaya a acompañar con esta decoración del escritorio. Una vez que lijamos tenemos que pasarle un trapito húmedo para quitar todo ese polvillo que tiene la madera y vamos a pasar a pintar con esta pintura a la tiza de una manera muy despareja, porque no tiene que quedar bien prolijo, vamos a tratar de darle un efecto más o menos gastado y viejo. Y vamos a pintar acá primero la parte de abajo de todo lo que está encintado, pero como yo le quiero poner esta tapita acá que era otro recorte, no quise ponerme en gastos de buscar otra madera que calce justo, que bien podemos hacerlo, pero ya que teníamos este recorte vamos a aprovecharlo. Entonces vamos a pintar las partes interiores de estas patas de abajo y todo el frente y los laterales de las que se ven de este color que es un color estilo nórdico y va a combinar muy bien con la decoración que le vamos a dar después. Recordemos que cuando encintamos con esta cinta de papel, es la cinta de papel azul, que sobre madera tiene una mejor adherencia y no deja residuos de pegamento, cuando estamos pintando tenemos el pincel y vamos a hacerlo así, hacia abajo, ¿sí? porque de esta manera vamos a evitar que se nos filtre pintura y que nos quede un poco desprolija la línea. Entonces después nos evitamos que nos filtre la pintura, evitamos tener que dar retoques o tener que volver a lijar si es que la pintura se filtró demasiado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya terminamos de pasarle una mano de pintura que, como ven, como la madera está bien lijada, la pintura se adhiere en el momento y como es pintura de la tiza, seca rápido. Si la madera no está bien lijada, todavía tiene restos de barniz, lo que va a suceder es que se va a tener como a correr la pintura. Esto no quiere decir que no vaya a tener adherencia, la pintura de la tiza tiene adherencia sobre casi cualquier superficie. Lo que sí vamos a tener que hacer es pasarle dos o hasta tres manos para que quede todo bien cubierto. Si lo lijamos bien o le creamos un mordiente pasándole una lija por el barniz como para que pueda tener un poco más de adherencia, la pintura con una sola mano va a cubrir muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es retirar todas estas cintas para ver si nos quedó prolijo, si no se filtró nada, si hay que corregir algún lado. A sacar con cuidado que la pintura no está completamente seca y eso nos va a ayudar a poder chequear bien, como ven acá, que la pintura siguió la línea de la cinta y que quedó parejo. Esto lo vamos a hacer con las cuatro patas. Bien, retiramos todas las cintas de papel, corregimos si hay que corregir, en este caso quedó todo bien pintado y ahora lo que vamos a hacer es colocar esta tapa. Esta tapa que va acá abajo, más que nada es por si queremos colocar alguna impresora o necesitamos colocar enciclopedias, libros, alguna caja que necesite estar cerca pero guardada. Entonces, colocamos esta tapa que vamos a ponerle unos taruguitos de madera chiquititos, para evitarnos el uso de tornillos. Bien, podemos hacerlo con tornillos y clavos, hay que encolar todo y lo colocamos, pero me parece que los taruguitos para este tipo de madera nos va a venir bien. Antes de colocar estos taruguitos, lo que hicimos fue unos agujeritos con el taladro que se los hicimos tanto a la madera esta fenólico como a la tapa acá, así se puede ver, acá y acá, hicimos el mismo agujerito. Acá yo no pinté porque va a estar tapado, cubierto, no es necesario gastar pintura en este lado. Sí hay que encolar, centramos bien la tapa, colocamos los taruguitos y con la ayuda de un martillo vamos a ir haciéndole presión para que quede todo nivelado y queden bien colocados. Bueno, ya colocamos acá los cuatro taruguitos, en este caso la perforación que hicimos no llegó lo suficiente abajo y el taruguito quedó un poquito más arriba. Tomamos una sierrita y con cuidado, con paciencia, vamos a cortar todo bien al ras, martillamos un poquito, entonces la madera va a expander y nos va a quedar todo bien nivelado. Y esta madera que tenemos acá ya está firme, lista para utilizar. Tanto esta del que está arriba como la que está abajo están bien lijadas. Si bien esta madera prensada, uno le pasa la mano, no se levanta, con el paso del tiempo si se llega a enganchar suele levantarse. Entonces lo que yo hice fue lijarlo bien para que sacarle todas esas asperezas que tiene y después le pasan una mano de protección, que puede ser una laca, un barniz con o sin color, como ustedes prefieran, para que ayude a que la madera que está toda prensada se siga manteniendo en su lugar. Si ustedes prefieren y no les gusta este tipo de textura pueden colocarle una madera de pino, se compra la tabla larga entera de pino o de MDF que es toda una sola pieza y se corta a medida de la que cada uno vaya a necesitar, la coloca y la podemos pintar o no, dejarla natural. En este caso yo ya tenía estos recortes de madera y me pareció bueno aprovecharlos ya que en una mesita que encontré tirada los recortes yo ya los tenía entonces fue un poco como para reciclar todo y poder utilizar lo que yo ya tenía en casa. Todas las piecitas que le vamos a colocar ahora van a servir de decoración para que tanto la madera que está acá, que es la madera natural, como este terciado que lo compramos, pueda lucirse y quede mejor decorado. Yo en este caso lo que hice fue lijar bien todos los bordes para que no se desprendan y que después lo protegí, pero también como otra opción está comprar la masilla que viene que es muy líquida, tenemos dos tipos de masilla, una que es como una masa, una pasta y otra que es más bien líquida. Esa la colocamos y la vamos desparramando con espátula, vamos entrando en todas las ranuras que tiene esta madera, sellamos bien, después protegemos y así esta madera que es mucho más económica que una tabla de pino o un MDF nos va a servir para que nos quede todo nivelado, parejo y de una manera mucho más barata. Bueno, teniendo esto ya terminado lo que vamos a hacer es ir a la habitación, presentarlo, decorarlo y se los muestro enseguida. Bueno, ya tenemos la mesa terminada, la disposición final de la decoración es esta. No necesariamente tiene que quedar todo tal cual lo están viendo ahora, simplemente la idea es que ustedes vean que con un mueble que yo encontré tirado y que tiene colocada maderas que teníamos ya de obras viejas, podemos armar un nuevo mueble que va a tener un lugar destinado a nuestra casa que nos va a ser muy funcional. El color que le dimos a este mueble va de acuerdo con la decoración que tenemos en este espacio, todo como un estilo bien nórdico sin caer de lleno en este estilo, ya que por ejemplo tenemos una lata antigua de té y el cajoncito, que es un cajoncito de madera con un decapado simulando algo antiguo, son cosas que van bien con otro estilo, pero que acá podemos fusionarlas bien y van a acompañar todo de una manera armónica. Como ya les dije, esta es una idea, ustedes pueden utilizar la creatividad, pueden recurrir a la web o bien comunicarse conmigo, cualquier duda o consulta que tengan y podemos armar un espacio para su hogar que les sea muy lindo. Esperamos que les sea de utilidad todos estos tips, estas ideas, que puedan ponerlas en práctica y cualquier duda o consulta que tengan pueden escribirme a mi Instagram, unranchitoflorencia. Agradecemos a Valeria Luna por el calzado y la vestimenta de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Arquitectura en Primer Plano, darle like y compartir. Gracias por llegar al final de este video. Recordá compartirlo, darle me gusta, así podemos seguir generando contenido para vos.